La campaña de vacunación contra la polio en la franja de Gaza realmente ha sido un éxito. Han llegado a un porcentaje realmente muy elevado, un 90% de vacunados gracias a esta campaña que se ha llevado adelante, a propósito justamente la ha llevado adelante la Organización de las Naciones Unidas y que ha detenido mientras tanto el fuego cruzado. A continuación repasamos más detalles. La cobertura de vacunación contra la polio en la franja de Gaza ha alcanzado el 90%, anunció el lunes el director de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, añadiendo que conseguir un nuevo alto el fuego humanitario es el principal reto para administrar la segunda dosis a finales de mes. Filippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA, informó de la exitosa conclusión de la primera ronda de la campaña de vacunación contra la polio en la franja de Gaza, con cientos de miles de niños del enclave vacunados y una cobertura del 90% lograda. Lazzarini advirtió que el principal desafío que tienen por delante es alcanzar un nuevo alto el fuego humanitario para garantizar que los niños reciban la segunda dosis a finales de septiembre. La campaña para vacunar a unos 640.000 niños menores de 10 años contra la polio que comenzó el 1 de septiembre se vio facilitada temporalmente por un cese del fuego limitado entre Israel y Hamas. Esto siguió a la confirmación hecha por la OMS el mes pasado de que un niño de 10 meses de Deir al-Balá, en el centro de Gaza, estaba parcialmente paralizado por la polio de tipo 2, el primer caso de este tipo en el enclave palestino en 25 años. La primera fase de la campaña de vacunación cubrió el centro de la franja de Gaza, mientras que la segunda comenzó el 5 de septiembre en Han Yunis y Rafah, en el sur, seguida de la tercera fase que se llevó a cabo en el norte desde el 9 de septiembre.